¿Te has preguntado alguna vez cómo estar un poquito más cerquita de lograr cualquier cosa que te propongas? Bienvenidos a un nuevo Lunes Naranja Hoy voy a estar aquí al estilo sofá porque son bastantes las preguntas que en ocasiones nos dejan en los comentarios de los videos que nos escriben a los internos de nuestras redes sociales o que cuando nos encontramos con una persona nos hacen y todas esas preguntas comienzan con un cómo y por eso hoy modo sofá estaré respondiendo una muy particular que se repite constantemente ¿Cómo hago para hacer? Si quieres saber cómo hacer que algo te funcione ¿Cómo hacer para lograr una que otra meta? ¿Cómo hacer para conquistar eso que deseas? ¿O cómo sencillamente hacer para pasarte algo en un inicio hasta llevarlo a un final? Perdóname que la respuesta sea bastante sencilla Pero si quieres saber cómo hacer empieza haciendo La diferencia entre las personas que logran algo y las que no se diferencia entre las personas que han tomado acción Que han hecho algo, que empezaron a probar y empezaron a hacer Si hay algo que nos detiene bastante para empezar cualquier cosa es el miedo a que nos vaya a salir mal Es todas las ganas profundas a no querer fracasar Es esa linda intención de querer que todo salga perfecto a la primera Pero ese pensamiento no resulta nada conveniente Porque lo que nos hace es dejarlo sin hacer nada Pues prueba haciendo Prueba con un pequeño ejercicio Prueba con algún paso pequeño Prueba empezando a andar Porque la única garantía que te doy Y es que no vas a saber cómo hacer nada Si no empiezas a hacerlo Y se trata de pensar y analizar Hacer, después revisar, corregir y volverlo a hacer otra vez Hey, equivócate Porque de ahí, si tienes la disposición Vas a aprender cómo hacerlo mejor Pues probarás una mejor manera Probarás otra diferente Hasta que tengas los resultados que quieres Pero cada vez que nos lleguen con la pregunta De cómo hacer para Nosotros vamos a responder Qué puedes empezar a hacer ahora Para ver cómo llegar a eso que tú anhelas Y recuerda que mi nombre es Alexander Landon Abuchaybe Y te mando un fuerte abrazo totalmente lanzado Hoy en un lunes naranja de sopa Para responder preguntas y generar respuestas Qué honor y qué placer te siempre ha sido Volver a verte en un nuevo lunes naranja